¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy 22 de septiembre de 2023, viernes. Gracias a Dios que es viernes. A descansar ya mañana los que pueden, los que no tienen labores. Pues les diré que las condiciones del tiempo, como les había comentado el día de ayer, iban a entrar en un periodo de pocas lluvias. Prácticamente las lluvias comienzan a desaparecer en buena parte de nuestro estado. Los acomodados ayer fueron ínfimos, fueron solos hacia la sierra occidental, muy cercano a la costa. Y el fin de semana así, así va a ser. Va a ser un fin de semana con pocas precipitaciones en nuestro estado. En algunos lugares, en algunas zonas de las montañas, cercanas a la costa, dispersas las precipitaciones, pero nada más que eso. Ya para la próxima semana, para despedir el mes, sí esperamos que regrese otro ciclo de lluvias. Pero por el momento, por lo menos hasta el domingo, vamos a estar bajo un ciclo bastante seco. Pocas precipitaciones. Y las temperaturas, por supuesto, a la alza. La temperatura máxima ahora sube, porque hay poca nubosidad, porque no hay lluvias. Y empiezan en la zona metropolitana, por ejemplo. Ayer estuvieron entre los 30 y los 32 grados, bastante elevadas por la tarde. La noche también no se sintió tan fresca. Y eso vamos a tener también el fin de semana. Pocas precipitaciones y temperaturas elevadas. En el norte, ni se diga allá en la zona norte, precipitaciones en algunos puntos que llegan... Perdón, temperaturas en algunos puntos que llegan hasta los 35, 36 grados. Y así se va a mantener durante el fin de semana. Vamos a ver la imagen de satélite que nos muestra a continuación. Una zona, un disturbio en esta zona del Pacífico, pero que no tiene importancia para el país. Porque este sistema se aleja, se mueve en esta dirección. Aquí tenemos una pequeña zona de lluvia que está afectando el sureste. Que bueno, que está dando alguna lluvia en el sureste, pero que tampoco tiene condiciones de ciclón tropical. Aquí, lo que estaba ayer prácticamente frente a la Florida, se ha movido al norte. Está afectando zonas de las Carolinas. Acá en la costa este de Estados Unidos va a seguir su movimiento en esta dirección. Por lo tanto, seguirá afectando con lluvias la costa este de los Estados Unidos. No hay ciclones tropicales en el Caribe, tampoco en el Golfo de México. Y allá muy lejos, cerca de África, que aquí no logra alcanzarse a ver. Hay una zona de disturbio que pudiera, pudiera convertirse en ciclón tropical en los próximos días. Pero por el momento no hay amenaza alguna. Vamos a ver, vamos a ver algunos amigos que pudieran estar ya conectados conmigo. A ver a quién tenemos por acá. Vamos a ver, tenemos a Adriana Castorena, como todos los días. Saludos a Adriana. Buen fin de semana. Marta de Beltrán. Saludos, buen día. Que Dios acompañe a todo el mundo, dice. Ojalá, así sea. Que Dios acompañe a todo el mundo. Mario de Beltrán, María de Beltrán, María de Beltrán, Maru García Chapina, como siempre. Buenos días. José Guadalupe Bernal. Muy pocas lluvias en estos meses. Así es. Ha sido un temporal extremadamente bajo en precipitaciones. Pinto, como le llaman los agricultores. Ha habido lluvias en algunos puntos que han llegado casi a la media, un poquito por encima. Pero la mayoría han estado por debajo de los acumulados históricos. Isaura Martínez, buenos días desde Nayarit. Saludos allá por Nayarit. Y qué más. Ya no hay nadie más. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Ya saben, nos vemos al rato en Televisa. En dos ocasiones. En el noticiero que comienza la una. Y en general en las redes sociales. Que tengan un excelente y tranquilo fin de semana. ¡Gracias!